¡Viene el burro, viene el burro! ¡Aquí se les doy salve! ¡Viene el burro, viene el burro! 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 ¡Gracias! 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 eso es todo, disfrutamos de esta fiesta en grande, mi hermano, eso, muchas necesidades, muchas necesidades para todos, gracias a la luna, a la compañía de esta noche, y gracias a los organizadores.